Sobre la carretera federal 190 a la altura del gramal Yautepec fue interceptado un camión tipo volteo donde viajaban hacinados 55 inmigrantes salvadoreños, hindúes y macedonios. Autoridades migratorias y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones interceptaron el vehículo, conducido por Jorge López Hernández de 52 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público al comprobarse su participación en el traslado de los indocumentados. Los extranjeros aceptaron haber ingresado ilegalmente al país, por lo que se encuentran en la estación migratoria en la ventosa Juchitán. Con información de MBM Televisión.